¿Laura? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Laura? Sí, 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 soy Laura. Suéntenme. ¿No te acuerdas? Suéntenme, suéntenme, suéntenme. ¿Sabes dónde estás? Suéntenme, suéntenme, suéntenme. No falta de calmarte, por favor. Suéntenme. Cálmate, mi hijita. Suéntenme, suéltame, suéntenme. Tranquila. Tranquila, pequeña. Suéntenme, suéntenme. No, no, no. Ya pasó, mi hijita, ya. Cálmate. Sí, sí, muchas gracias. Sí, mañana primero, ahora estoy ahí. Sí. Ok, hasta mañana. Gracias. Hasta luego. ¿Y ahora tú? ¿Por qué tan agradecida? ¿Quién era? Ay, pues es que ya me dieron un trabajo. Un trabajo de verdad. ¿De verdad? Sí, de verdad. En un noticiero que graban en unos foros que sale en internet. ¿Y eso quién lo ve? Mucha gente, ma. ¿Y a eso le llamas un trabajo de verdad? Con razón te lo dieron, parece un chiste. No, sí, sí es de verdad, ma. ¿Cuánto te van a pagar? Bueno, pues al principio no mucho. Le tengo que planchar, tender, acomodarle todas sus cosas, lavarle a la señorita Brenda y ya después me gano su confianza. Ay, Dios. Ma, vas a lavar y planchar ajeno como yo siempre lo hice. Pues no te hagas muchas ilusiones porque de ahí no vas a pasar, mi reina. ¿Qué tal eso? ¿Por qué siempre tienes que hacer un agua fiestas, Margarita? Baja ese cuchillo, Laura. No, Laura ya se fue. ¿Por qué no te vas a acostar? Ya se está haciendo tarde. Encíname eso. Mi closet casi siempre está cerrado, pero bueno, lo voy a dejar abierto para que saques todo lo que vaya a ocupar, lo planches, lo tengas todo listo, ¿ok? Si quieres deja ahí arriba tu bolsa. Sí. Ay, mi maquillista es una maravilla, pero ve, hace un desorden. También tu trabajo es acomodar, que quede todo en orden, limpias, la joyería la traigo y me la llevo todos los días, ¿ok? Ven, por favor. Muchachos, les presento a Laura. Ella es la nueva chica que me va a estar ayudando. Por favor, necesito su cooperación para que la dejen hacer su trabajo muy bien. Si necesito unos zapatos en dos segundos, por favor, no quiero que se crucen. ¿Me escucharon? Al lado. Ok. ¿Estás lista, mi amor? ¿No bebes? Listísima. Mira, te presento a Laura. Bienvenida, Laura. Mira, aquí se trata de correr para todos lados. Ese es el secreto para hacer un buen show. Bueno, chicos, todos a sus posiciones, que ya tenemos un programa que grabar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Venga. Señor. Vamos. Laura, se me olvidó un cinturón. Es uno rojo que está colgado al lado de mis vestidos. Por favor, tráemelo. Cinturón rojo. Córrele, por favor, lo necesito ya. Cinturón rojo, cinturón rojo. Cinturón rojo, cinturón rojo. Cinturón rojo, cinturón rojo, cinturón rojo. Se entra en rojo, se entra en rojo. Ni lo sueñes, Laura. Una cosa tan bonita no está hecha para alguien tan fea como tú. ¿No te has dado cuenta que tú no vales nada? ¿Qué es el cinturón? Es que estaba buscándolo ahí, pero creo que es este. Mira, mira, mira. Aquí el es que y el iba no existen, ¿de acuerdo? A ver, cálmate, cálmate. Solo se trata de ser más rápido. No queremos que Laura te grite, ¿verdad? Ella es muy linda, pero cuando se enoja, aguas, ¿eh? Sí. Ándale, vamos. Sí, gracias. Gracias. Y más adelante tenemos las reacciones en redes sociales sobre el grave error que cometió el secretario. No se despeguen de sus computadoras porque los vamos a sorprender. ¡Corte! Muy bien, mi amor. Oye, tenemos que grabar todo hoy. Es tardísimo. No, 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 hay que grabar todo. Pues imagínate, tenemos mucho material por cubrir. Nos falta el Festival de la Riviera, nos falta la final de fútbol, ni se diga lo del día a día. No, mi amor, nos falta mucho. Además, todos estamos muy cansados. Ya sé, tienes razón. Laura, dame un café negro sin azúcar, por favor. Café negro sin azúcar, café negro sin azúcar. ¿Será muy importante cubrir todo? Mi amor, la gente nos ve precisamente por eso. Imagínate, no querrán ver un programa limitado, ¿sí? Además, todo el mundo quiere ver el plus de la Brenda que se va a hablar de todo, ¿eh? Bueno. Tienes razón. Ahí está. Aquí está. ¿De acuerdo? Perdón. A ver, chicos, todos ya. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Laura, por Dios, no puede ser. Esto, no puedo creerlo. Estamos súper retrasados y tenemos que cambiarme y limpiar todo esto, por favor. ¿Qué hiciste? Perdona, mami, perdona. ¿Qué, no te das cuenta que estoy trabajando? ¿Quién va a recoger todo este tiradero? Perdona, mami. ¡Ay, cállate, cállate, por favor, ya cállate! Pepe, perdón. Bueno, ya, a ver, Brenda, no pasó nada. Tu ropa no está tan mojada, además es negra, no se ve. Tan mojada. De verdad, no puedo creer que sea tan complicado traer un café. No, perdón, es que me... Nada, nada. Ya no te necesito ahorita, por favor, vete y nos vemos mañana. Es que... ¡Nada! Ya no te necesito. Mi amor, cálmate, tranquila. Recuerda que la gente nueva siempre es así. ¿No? ¡Eres una estúpida! ¡Siempre has sido una estúpida! Nadie te va a tomar en serio. ¡Pobrecita! Nadie nunca te va a tomar en serio. Pero a mí sí. Yo soy muy diferente. Yo sí valgo. Yo sí podría ser como Brenda. ¿O mejor? Podría ser lo que yo quisiera si tú te murieras. Y te vas a morir, Pauquita. No. 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 ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ay! 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 ¿Cómo te fue ayer? Cansado. Sí, te veías cansada. ¿Me viste llegar? ¿Qué dije? Ya te dije. Te veías cansada. ¿Cómo que qué dije? ¿A qué hora llegué? Mamá, necesito saberlo. Te pregunté que porque traías este vestido, de dónde lo habías sacado, no me quisiste decir. Me voy a bañar. Ponle pasa de dientes a la mancha. Deja que se seque y lo enjuagas con agua fría. Eso quita la mancha de sangre. ¿Laura? 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 Llegaste temprano, qué bien. Laura, quería pedirte una disculpa por el grito de ayer. De verdad, no creo que haya sido para tanto. Todos podemos tener un accidente. No, es que, es que yo soy una estúpida y fue mi culpa. No, 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 no. Yo me pasé en la raya. De verdad, no debía de haberte gritado así. Estaba cansada. Bueno, todos estábamos cansados. Estás haciendo muy bien tu trabajo, de verdad. Gracias. ¿Verdad que no soy tonta? No, no. Está bien. Vamos a revisar el material, ¿no, Brenda? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Hoy voy a usar la falda negra de piel y es una blusita blanca con estoporoles aquí arriba, por favor. Estoporoles. Los plancho. Sí, yo te lo plancho, ¿sí? Es que yo sé planchar y sé lavar y también coser si se te llega a caer algún montón, ¿eh? Y es que mi mamá también me enseñó a hacer arroz por si quieres que yo te cocine y así. Yo te puedo ayudar. Gracias por el lado. De nada. ¿Lo ves? Te digo que Brenda no es tan mala. Si haces muy bien tu chamba, no vas a tener ningún problema, Laura. No. Mimi. ¿Cómo? Ay, Mimi. Nos vemos. Sí. Mimi. ¿Sabes qué? Necesito que... No, ¿sabes qué? Yo ahorita lo arreglo. Gracias. Te digo que es como rara, ¿no crees? Mi amor, en este negocio, ¿quién no es raro? Mira, es una buena chica, es un poco tímida, pero yo creo que nada más hay que darle un poco de confianza y ya está. ¿Crees? Sí. Vamos. A él, le gustas, le gustas. Le gustas. En otras noticias, ¿Aleazar le gusta? Laura, un café negro, apúrate. Recuerda que nos puedes mandar tus comentarios, tus opiniones a las redes sociales. Corte. ¿Qué haces? No, ¿qué estás haciendo tú, Eleazar? Nada. Nada. Se supone que debes de estar checando el monitor. Bueno, pues para eso tengo a mis asistentes, ¿no? Pero lo tienes que checar tú. Laura, ¿sabes qué? Ya no te necesito ahorita, te puedes ir. ¿Me estás escuchando? ¿Me hablas a mí? Claro que te estoy hablando a ti, pues a quién más. Ya no te necesito, te puedes ir. ¿Hice algo mal? No, pero no te necesito, punto. No es necesario de que me hables así, punto. ¿Perdón? ¿Perdón? Hasta mañana. Brenda, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Te estaba coqueteando, Eleazar. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Por Dios. Mira, ¿sabes qué? Tú eres mi novio y mi productor. Tenme un poco de respeto, por favor. Está bien, está bien. Perdón, pido perdón. No me di cuenta, estaba platicando con ella, la verdad es que tú eres una chica divertida, pero no es lo que piensas. Yo te amo, ¿de acuerdo? Te respeto. ¿Sí? Voy a hablar mañana con él. No. No, 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 yo hablo mañana con él. Le voy a dar otra oportunidad, pero tú tienes que tener en cuenta que Laura trabaja conmigo. Tú mantente alejado y no tiene nada que ver contigo, ¿ok? De acuerdo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos. ¿Se te hizo temprano? Supongo. ¿Y eso? No sé. ¿Que no sabes por qué saliste temprano de trabajar? No. ¿No será que ya te corrieron? No, no creo. Con eso de que a ti no te duran los empleos, pues de todas formas dijiste que este era un chiste, ¿no? Pero nos cae muy bien el dinerito y ya estoy harta de que vivas aquí de caridad. De caridad no es. Bastante hago con aguantar tus críticas todos los días. Te critico porque no eres buena para nada. ni siquiera llevas tres días y ya te quedaste sin trabajo. Lo perdiste, ¿verdad? Lo perdiste, te estoy hablando. No, no lo perdí, Margarita. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué te gusta que venga a visitarte? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ya, ya. Perdóname, ¿sí? No, es muy tarde. Estás friegue y friegue hasta que vengo. Laura, por favor, parale. Ya sabes que eso no puede ser porque Laurita ya no está. ¿Hasta cuándo vas a acabar con este juego? No es un juego. Lo haces para atormentarme. No me grites. Lo hago porque te gusta que te traten como basura. Pero a mí no, Margarita. Por favor, Poncho, no me dejes. ¿Qué voy a hacer yo sola con la niña? Por favor, mi amor. No me importa. La niña es tu problema. También es tu hija. Por mí, tírala a la calle. Yo no te dije que te embarazaras. Yo ni la quería tener. Pero sabemos que podía suceder, por favor. Tú lo hiciste. Lo hiciste para arruinarme la vida, para quedarte con mis pocos centavos. No te aseguro, por favor. Si quieres, te echó a la calle, pero no me dejes. Déjame, déjame, déjame ya, no quiero volver a verte ya. Es que te amo, ¿qué me voy a hacer sin ti? No me dejes. No entiendes, no entiendes que no te amo, que te odio y con toda mi alma, ¿no lo entiendes? No, no, por favor. No, coño, no, ¿qué hacerá? ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Es la canción que te gusta. A mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada de ti. ¡Te odio, Margarita! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Te odio también a ti, Laura. A ti nadie te quiere. No vales, no vales, no vales nada. Pero yo sí. Yo sí valgo. Y un día todos van a pagar por no tratarme como yo lo merezco. ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Laura, necesito hablar contigo! Sí, señorita, dígame. Mira, justo eso es algo que te quiero decir. No me puedes volver a hablar como lo hiciste ayer. Sí me puedes tutear, pero no en la forma que lo hiciste ayer. Me estabas como retando y eso no está bien, ¿ok? Perdón. También te quiero decir que no me gusta que cuando yo esté grabando estés platicando y riéndote con Eliazar. No soy una novia celosa, psicópata, para nada. Pero ayer rebasaste los límites. Perdón. Laura, no llores. Solo es cuestión que nos pongamos de acuerdo y ya. Eres una niña mala, niña mala, niña mala. Te van a pegar con el cable. ¿Qué? Ya me voy a portar bien. Se lo juro. Cálmate, Laura, por favor. Mira, ¿sabes qué? Voy a sacar el vestido que me quiero poner. Es una rosita palo que tiene como lanes aquí. ¿Sabes cuál te digo? Sí. ¿Dónde está, Laura? ¿Por qué no está colgado? Es que, es que está acá. ¿Dónde está? Aquí. Laura, te dije que los vestidos van colgados. ¿Qué es esto? Ya no fue, fue Rota. Fue Rota. Laura, ¿quién es Rota? La que siempre está enojada. Ella todo lo llena de sangre. ¿Esto es sangre? De Laura. Rota le saca sangre cuando la quiere lastimar. Mira, mira, mira. ¿Y eso? Está manchado con el vestido de su panza. Mira. ¡Eliasar! ¡Eliasar, ven, por favor! Ven, ven. Pasa. Sácala de aquí, por favor. ¿Qué? Sácala, está loca. Mira lo que le hizo a mi vestido. No, no fui yo. Fue Rota. ¡Sangre! Laura, ¿qué es esto? ¿De quién es esta sangre? No, soy Laura. Soy, soy Mimi. Y si me siguen molestando va a venir Rota. Y yo no quiero que venga porque es mala. Laura, Laura, escúchame ya. Te voy a pedir que te vayas. Ya no vamos a requerir de tus servicios. Estás despedida, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. ¿Sí qué? Es que a mí me cae mal ella. Y doble es mejor. Larga, te llamo a la policía. Sí. ¡Fuera de aquí! Sí. Te dije que era muy rara y no me creíste. Sí, tienes razón. ¿Estás bien? Perdóname por no creerte. Ya. No traigo nada. No te dejo sorpresa. No te traje nada. No te traje nada. Para allá, para allá, mamá. Para allá. No te traje nada. No te traje nada. ¿Ha de Karen? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Margarita, ¿por qué tiene cantado el cajón? ¡Margara! ¿Por qué tiene cantado el cajón? ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Abre! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Abre! ¡Toma la maldita cajón! ¡Vete! 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 ¡Abre la maldita puerta! ¡Laura ya no va a venir! ¡Yo decido cuando viene y cuando se va! ¡Yo decido! ¡Yo decido por todos ahora, Margarita! ¡Rosal, a mí me, Margarita! ¡Ábreme! ¡Laura, ábreme! ¡No me dejes aquí, Laura! ¡No me dejes aquí, Laura! Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. ¡Corte! Muy bien, mi amor, estuviste maravillosa. ¿En serio? ¿No se notó que estaba temblando? Nada. Estaba muy nerviosa por lo que pasó con la loca esa. Sí, 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 me imagino. Pero mira, para que le olvides, ¿qué te parece si ahorita te llevo a cenar? Luego un vinito, una peli, un masajito. Me parece muy bien, pero ¿sabes qué? Yo creo que voy a escoger lo último, el masajito. Ok, bueno, ¿qué te parece si mientras edito la cápsula, te cambias? Ok. Pero no te tardes, ¿eh? Tampoco. No, no me voy a tardar, me voy a apurar. Gracias, chicos. Oye, cinco minutos. Tranquilita, Brenda. Si abres la boca, te voy a desfigurar toda. ¿Entendido? Cállate. ¡Shh! ¡Que te encalles! ¡Cállate! Cállate. 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 Bueno, chicos, hasta mañana. Que descansen. Hasta mañana, señor. Bye, Dios mío. Repito, ¿no has visto a Brenda? No, señor, no la he visto. ¿No ha salido? No. Gracias. Brenda. Amor. Amor. Brenda. Brenda. En este programa sabemos de todo un poco. Esperamos sus comentarios y sus opiniones en nuestras redes sociales. Queremos escucharlos. No se separen de su computadora, porque hoy los vamos a sorprender. ¿Te gusta? ¿A poco no está bien bonito? Laura, tráeme un café negro sin azúcar, por favor. Le repito que ella no es así. Ella jamás abandonaría su trabajo. Además, ayer no llegó a su casa. Dejó todas sus cosas en el camerino. Su bolsa, su celular. No, esto es un secuestro. ¿Pero ya le llamaron para pedir algún rescate? No, 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 claro que no. ¿Sabe qué? Es que esto es otra cosa. Tienen que investigar a una chica que trabajaba aquí. Una chica muy rara que se llama... Gente, tenemos un programa que empezar. Ya vio, ya llegó. Esa, esa, ¿no? Hola. Hay que tener cuidado con este cable. Tú no eres Brenda. Ella. Ella la secuestró. Dime, ¿dónde está Brenda? ¿Dónde está? Amor, amor, lo acaba de planchar Laura. Ten cuidado, por favor. Yo no soy tu amor, tu demás. ¿Qué haces con la ropa? Quítatela, 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 rosa, quítatela. Nunca vas a volver a ver a Brenda. Ni a Laura, ni a mi mía, nadie. ¡Suéltame! Yo me quiero quedar contigo. Yo te necesito. Me quiero quedar contigo. ¡Suéltame! ¡Llévensela! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame, por favor! ¡Suéltame, suéltame! Tranquila, pequeña. ¡No, suéltame, suéltame! ¡No, no, no! Ya, ya pasó, mi tita, ya. Cálmate. ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Qué día es? Es lunes. Llevas tres días sedada, la policía te trajo y estás en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué me trajo la policía? Yo, yo me tengo que ir. Laura, conseguí que te quitaran las esposas. Necesitas estar tranquila si no quieres que vuelvan a ponértelas. Estás siendo acusada de secuestro. ¿Yo? No, yo no hice eso. Este es un error. Tienen a la persona equivocada, ¿no? Tal vez no fuiste tú. Quiero saber quién lo hizo. ¿Y yo cómo lo voy a saber? No. Porque la persona que lo hizo vive dentro de ti. es una de tus múltiples personalidades. ¿De qué me habla? ¿No tienes ninguna idea de lo que te pasa? Bueno, yo, yo sé que algo mal está en mí porque luego no sé qué me pasa. A veces, a veces no sé cómo llegué a un lugar. Es como si perdiera la memoria. Abro los ojos y estoy en otra parte. O con cortadas o sangre en mi cuerpo. Y no sé por qué. ¿Has escuchado voces dentro de ti? ¿Has visto a alguien que no reconoces en el espejo? ¿Y usted cómo sabe eso? Sufres un trastorno de la salud mental conocido como trastorno de identidad. Disosativo. Antes era conocido como trastorno de identidad múltiple. Y como el nombre lo sugiere, consiste en la presencia de dos o más identidades que coexisten en ti. No, yo no entiendo. Dentro de ti viven otras personalidades, cada una con su patrón de comportamiento, con sus recuerdos, con su interacción de lo que le rodea. ¿Y cómo yo no pude nunca saber una cosa así? Porque en el momento que la asociación te separa por completo de la realidad, eres incapaz de recordar algunos acontecimientos. Porque suceden cuando una de tus personalidades toma el control. Quiero ayudarte, pero para eso tengo que descubrir quién secuestró a Brenda. Por favor, Laura. Perdóname. Si te quité tu trabajo y te lastimé, perdóname, por favor. Perdóname. A Laurita sí la lastimaste. Ella llora por todo. A mí, a mí me da igual. Yo lo único que quiero es que entiendan que nadie se puede reír de mí. No me estoy riendo de ti, te lo juro. Te lo juro, por favor. Créeme, no me estoy riendo de ti. No me burlo de ti. Claro que no, mi amor. Porque yo soy mejor que tú. Y doble también. Y se lo voy a demostrar a tu novio. ¿Sabes? Es doble me cae mejor. Es como yo y es más fuerte. Claro, eso sí. Tiene lo bonito de ti y lo valiente de mí. No estoy entendiendo nada, Laura, por favor. Quítame esto. Shh, shh, shh. Laura, no. Está aquí. Laura, por favor, yo sé que me escuchan. Por favor, te lo suplico, no me hagas daño. ¡Cállate! ¡Cállate! Suéltame, por favor, no me hagas daño. No, por favor, Laura, quítame esto, por favor. Por favor. Brenda, ¿qué te pasa? Sí, 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 no. No, no, no. Yo soy más fuerte que Laura. Yo le digo cuándo salí. Yo le digo cuándo salí. Yo le digo. Laura. No, 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 por favor, no la lastimes, no la lastimes. ¡Cállate, Laura! ¡Cállate, cállate! ¿Tú eres rota? Cállate, 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 cállate. Tú también, cállate, cállate, todo, cállate, por favor, cállate. Cállate, cállate, no vas a ver más, no vas a ver más, cállate. ¡Cállate! Eres una estúpida, siempre he sido una estúpida. Rota, claro, fue rota. ¿Quién es rota? ¿Qué te dice rota? Rota me odia, me quiere ver muerta. Ella es la que me lastima y me saca sangre. ¿Puedes tratar de recordar cuándo apareció rota por primera vez? No, 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 no. El trastorno de identidad es asociativo. Es un mecanismo que aparece en la infancia para sobrellevar el dolor y el miedo. Quienes lo padecen fueron víctimas de algún tipo de abuso cuando eran pequeños. Y al no poder manejarlo, buscaron escapar por momentos de esa realidad dramática. Yo no le quería hacer daño a Brenda. ¿Qué me va a pasar? Brenda no quiere presentar cargos penales. Está consciente de que estás enferma. Y requieres un tratamiento psiquiátrico especializado para que puedas mejorar. ¿Nunca me voy a curar? Vas a estar aquí bajo mi supervisión. Con el tratamiento buscamos la integración de tus identidades. Pero primero necesito conocerlas. Nos vamos a enfocar en un método psicoterapéutico para tratar las dificultades emocionales de tu infancia. Tenemos que conectar con tus recuerdos. Yo no me acuerdo de mucho. Mi mamá trabajaba lavando y planchando la ropa de los vecinos. Yo era una niña normal. ¿Te llevabas bien con ella? No sé. No me acuerdo. ¿Y tu papá? ¿Quién eres? Mimi. Mimi, ¿cuántos años tienes? ¿Qué bonita canción? Sí, me la sé porque la ponen a la tele chiquita que está en la cocina. Y me gusta cantarla, mucho. Y mi mamá me tapaba con una mantita, así como cuando era bebé. Éramos muy felices. Éramos muy felices. Sí, antes de... ¿Antes de qué? Está bien, está bien. No tienes que contarme todo ahora. Duerme, mami. Tranquila. Duerme, hijita. Cálvate. Cálvate. Buenos días. Soy el doctor Antonio Sánchez, el psiquiatra que está a cargo de su hija Laura. ¿Y qué quiere? ¿La van a meter a la cárcel? Eh, ¿puedo pasar? No. No, no la van a meter a la cárcel. Estamos buscando su rehabilitación, pero sí está bajo supervisión de la policía y del psiquiátrico. Pues eso le pasa por portarse así. Lo que su hija tiene es un trastorno de identidad disociativo. No fue su elección portarse así. Yo la quiero ayudar porque Laura es una buena persona. Pues yo hice lo que pude por ella. Le di techo, comida. No le eché a la calle, aunque eso me haya costado quedarme sin marido. Señora, necesito de su cooperación para que su hija sane. ¿Qué? ¿No quiere ayudarla? ¿No la ama? El amor no existe, es una mentira. Yo la tuve aquí porque no me quedó de otra. Pero ella siempre fue un problema. Por su culpa me quedé sin marido. Por su culpa trabajé día y noche y por su culpa me quedó esta cicatriz. ¿Fue ella? No. Ella tenía cuatro años cuando mi marido se fue y me marcó para siempre. Pero él siempre dijo que ella tenía la culpa de todo y tenía razón. Laura siempre fue un problema para nosotros. Laura fue testigo de la violencia brutal entre usted y su marido. y fue víctima de su rencor también. ¿Usted le pegaba? ¿La maltrataba? Siempre se lo ganó y yo creo que me faltó mano dura, fíjese, porque debí de haberle hecho lo mismo que mi marido me hizo a mí y ahorita no estaría donde ella está. Fui a ver a tu mamá. Fui a ver a tu mamá. No, se va a enojar. Eso no nos importa ahora. Lo que queremos es que te mejores. Si ella no quiere cooperar, no podemos obligarla. Pero esta codependencia tiene que parar con lo que me dijo, con lo que he investigado. Creo entender lo que viviste en la infancia, en lo que te orilló a disociarte. Entiendo por qué aparece en mí, por qué creaste una identidad nueva al conocer a alguien como Brenda. Que ante tus ojos tiene la vida perfecta, exitosa, con un novio que la ama. Y creo entender quién es Rota y por qué te lastima. No la nombre. Ha venido. Me voy a enfrentar a ella. Tú no tienes nada que temer. Estás en un ambiente controlado. Rota no puede lastimarte. No puede lastimar a nadie. Pero tiene que superar la rabia, la ira. El recuerdo de ver a tu padre cortarle la cara a tu mamá. El proceso va a ser doloroso y fuerte. Pero va a valer la pena. Vas a poder vivir como Laura. ¿Y ahora qué? Ahora vivir. Te voy a seguir monitoreando. Es muy importante que te apoyes en grupos de ayuda. Tienes que ir a tus sesiones en voz pro salud mental. A los talleres, a los cursos, a los testimoniales. Conocer a otras personas que padecen trastornos mentales te va a mostrar que no estás sola. Te referí a un buen trabajo con un colega que necesita un ayudante en su consultorio. Puedes buscar un lugar para vivir sola y mantenerte. Y enfrentarte a la realidad. Y enfrentarte a la realidad. ¿Y si aparecen? Sabemos que tus identidades nunca se van a ir. Pero ahora tienes las herramientas para controlarlas. Sabes, ¿sabes cuándo estás bajo presión? ¿Cuándo debes llevarla más tranquila? ¿Pedir ayuda? ¿Conoces tus puntos débiles, pero también tus fuertes? Conozco, recuerdo y acepto mi pasado para ser más fuerte en el presente y soñar con mi futuro. No, por mi futuro. Bueno, algo así. Gracias. No. Muchas gracias. Gracias a ti, mi hijita. Cuídate mucho. Vivir con un trastorno mental es sumamente debilitante. La estigmatización, la falta de apoyo y de comprensión puede orillar a una persona que padece una enfermedad mental a sobrepasar los límites. Puede condenarla al sufrimiento. Lo más importante para superar un trastorno mental es el buen diagnóstico, el tratamiento y el amor de quienes nos rodean. Gracias. Gracias.